Hola y bienvenidos a Prueba sin Estudiar, te lo resumo el toque. Para hoy, una obra del genial José Mauro de Vasconcelos, Mi planta de naranja lima. Esta novela nos narra las aventuras de C.C., hijo de una familia muy pobre, que en el primer capítulo, El descubridor de cosas, nos narra el apego que tiene con su hermano Totoka, quien le enseña muchas cosas, entre ellas a cruzar la carretera Río San Pablo. Ambos van a conocer la casa donde se mudarán próximamente, puesto que su padre se acaba de quedar sin empleo. C.C., también en este capítulo, aprende a leer muy rápido a la edad de 5 años. Es por eso que su tío Edmundo le regala un caballo de juguete que él le había pedido. Cabe recalcar que él aprende a leer sin que nadie se lo enseñe. En el capítulo 2, Una cierta planta de naranja lima, en la familia de C.C., cada hermano mayor cuida a uno menor. C.C. cuidaba a Luis y jugaba mucho tiempo en el patio. Toda la familia fue a visitar la casa nueva. En ella, los hermanos de C.C. escogieron un árbol para apropiarse de él. Pero C.C. tuvo que conformarse con una pequeña planta de naranja lima. De pronto, C.C. comienza a hablar con su planta y se hacen muy buenos amigos. Ya en el capítulo 3, Los flacos dedos de la pobreza, C.C. se entera que vendrá al pueblo un camión lleno de juguetes para repartir y le pide a su hermana Gloria que lo acompañe. Al otro día, C.C. prepara a su hermanito Luis para ir al reparto de juguetes. Gloria no iba a poder acompañarlos y por eso se van con el cartero. Este los deja antes del destino y los dos hermanos siguen caminando solos. Van muy lento a causa del cansancio y cuando llegan, el camión ya se había ido. Están a un solo día de Navidad y C.C. decide regalarle su caballo de juguete a su hermano Luis. Al otro día, C.C. descubre que no había recibido regalos y dice delante de su papá que desgracia es tener un padre pobre. Y este se enoja y se va. C.C. trabaja todo el día y con lo que recauda le compra un paquete de cigarrillos a su padre. Y con esto se reconcilia. En el capítulo 4, El pajarito, la escuela y la flor, la familia de C.C. por fin termina de cambiarse de casa. C.C. se porta muy bien hasta que asusta a una mujer haciéndole creer que una media vieja es una cobra. C.C. recibe una paliza cuando lo descubren. Luego de una charla con su tío Edmundo, se da cuenta que ya no necesita el pajarito de su interior, que le había ayudado a descubrir muchas cosas y por eso lo libera. C.C. comienza la escuela y le lleva flores a su maestra, hasta que ella se da cuenta que esas flores son robadas. Por eso le dice a C.C. que no traiga más flores, que cada vez que mirará el florero, se imaginará que tenía hermosas flores. El capítulo 5 es el último de la primera parte. En una celda he de verte morir. C.C. consigue cera de velas y encera los escalones de la entrada del casino y una señora resbala y se cae. Afortunadamente para C.C. la noticia no llega a su casa. C.C. deja de ir a la escuela los días martes y se encuentra con Ariobaldo, con quien canta y vende folietos a la gente. Ariobaldo se enoja con una señora porque esta le dijo que era un explotador y entonces él la amenaza con un cuchillo. El primer capítulo de la segunda parte es el murciélago. Cada mañana que C.C. va a la escuela, se cuelga de los autos por la parte trasera y viaja oculto. Él intenta viajar a manera de murciélago porque así le llamaba, en el auto lujoso del portugués. Cuando se cuelga y el coche arranca, C.C. se cae y el portugués lo descubre y le da una palmada de castigo. Luego C.C. pelea con uno de los compañeros de Totoka ya que él no se animaba y sale muy herido. En el segundo capítulo, La Conquista, C.C. realiza otra travesura. Se mete en el patio de la vecina y ésta lo descubre. Con el susto, C.C. se clava un vidrio en el pie. Gloria lo cura y no le dice a nadie más lo sucedido. Al otro día, C.C. va a la escuela y en el camino se encuentra con el portugués. Y éste, al verlo, lo lleva a que lo curen y le regala galletas y figuritas. C.C. se hace muy amigo de portugués y olvida lo sucedido anteriormente. En el tercer capítulo, Conversaciones de aquí y allá, C.C. comienza a juntarse con el portugués y se hacen los mejores amigos. Conversan sobre sus vidas y el portugués le dice a C.C. que puede hacer el murciélago en su auto y C.C. lo hace. En el capítulo número 4, Dos palizas memorables, Totoka le enseña a C.C. a hacer un globo y a C.C. le gusta la idea y consigue plata para comprar el material necesario. Cuando estaba haciendo el globo, su hermana Handira lo llama a comer, pero C.C. se niega a ir hasta que no acabe su globo. Handira se enoja mucho y lo trae a la fuerza, rompiéndole así su trabajo. C.C. insulta a su hermana y ésta lo golpea. Luego Totoka también lo golpea hasta que entra Gloria y defiende a C.C. Luego lo recuesta y éste se mejora. Poco después, C.C. encuentra a su padre muy triste y le canta una canción para animarlo. El padre se cree que le está faltando el respeto y lo golpea muchas veces. Otra vez entra Gloria a defenderlo y el papá de C.C. se arrepiente y echa a llorar. C.C. le dice a su madre, mamá, yo no debía haber nacido. En el quinto capítulo, suave y extraño pedido, C.C. luego de reponerse de la golpiza, va a ver a su mejor amigo, el portugués, a quien él le decía Portuga. Y le cuenta lo ocurrido. C.C. estaba muy triste y le dice que se va a tirar debajo del tren, pero el portuga lo convence de que no lo haga. Al otro día, los dos se van a pescar. C.C. le había contado al portuga todas las desgracias que afrontaba su familia y le pide que lo adopte como a un hijo. El portuga le explica que no puede hacer eso y le dice que desde ahora lo tomará como a un hijo. De pedazos y pedazos se forma la ternura, es el capítulo 6. C.C. sigue viendo al portuga y contándole todo a Minguito, su planta de naranja lima. Mientras C.C. está hablando con su planta, Totoka se le acerca para pedirle plata prestada y le cuenta que van a ensanchar la calle y por esa razón van a cortar a su planta de naranja lima. C.C. se pone muy triste y se echa a llorar. Capítulo número 7. El Mangarativa. C.C. está en la escuela y se entera por uno de sus compañeros que el tren Mangarativa, así se llamaba, había atropellado al coche del portugués con él adentro. C.C. se asustó tanto que salió de la escuela corriendo para ver si era verdad. Cuando estaba por llegar, Don Ladislao, el dueño de un negocio, lo frena y le dice que no vaya a ver lo sucedido. C.C. se queda deambulando por las calles y llorando hasta que lo encuentra Totoka y se lo lleva a casa. La familia de C.C. trata de consolarlo, creyendo que estaba triste porque iban a cortar su planta de naranja lima. C.C. durante mucho tiempo permanece en cama, recibiendo visitas de los vecinos y sus conocidos para darle fuerza para que viva. C.C. quería morir para encontrarse en el cielo con el portuga. C.C. recibe una flor blanca que había dado su planta y se da cuenta que es el adiós de Minguito, su planta de naranja lima, ya que iba a crecer y no podría volver a hablar jamás. C.C. le responde, ya la cortaron papá. C.C. hace más de una semana que cortaron mi planta de naranja lima. El último capítulo, la confesión final. En este capítulo, C.C. ya tiene 48 años y le agradece al portuga todo el cariño, amor y las cosas que en vida le brindó. C.C. también le dice que le contaron las cosas demasiado pronto y se despide. C.C. esto fue, a prueba sin estudiar, te lo resumo al toque. C.C. oye, estoy confundido. C.C. es un final triste o un final feliz. C.C. es un final y basta.